Aquí comienza el Macaneo. Oye, buenas noches, buenas noches, llegamos al mes del amor y la amistad, Chichi, bienvenidos. Vamos, martes no te cases ni te embarques, martes primero de febrero y vamos a comenzar con las vibras al 100, por supuesto, preguntándoles cómo les ha ido, cómo les fue el fin de semana, cómo iniciaron su semana y como siempre, compártame el enlace, Chichi, quien quita en los comentarios, usted encuentre el amor de su vida, su otra mitad, su media naranja o como dice Tom Pijirilo, su medio chorizo. Y como estamos en el mes del amor y la amistad, vamos a comenzar con sentimiento esta noche, vaya compartiendo ese enlace, vaya mencionando el amor de su vida, dedíquele cualquiera de esas cancioncitas que yo voy a tocar esta noche, ¿ok? Comenzamos con sentimiento, lléneme esa pantallita de corazones, ejercite los deditos, vamos, yo quiero esas vibras al 100, ese positivismo, esa energía, así que la pantallita, la pantallita llena de corazones y comenzamos. Nos vamos con sentimiento, Chichi. Lo malo que va atrás, querida, hagamos lo que diga el corazón, hagamos lo que diga el corazón, verás como se nos cambia la vida, tenemos que olvidar y pronto sanará la herida. Nos vamos con sentimiento, siempre peleando, siempre peleando, esto se tiene que acabar, vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar. Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos, y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti, y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí. Ella dice, hagamos lo que diga el corazón, y vamos a entregarnos sin medida, la crisis terminó, lo malo que va atrás, querida, hagamos lo que diga el corazón. Oye, dice, salsita. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena, no entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta, mi amor, y no lo digo por desprecho, aunque parezca, te equivocaste al elegir entre... Oye, si la sabes, canta conmigo, canta, la dice... Te va a doler, te va a doler, tarde o temprano ya verás, lo que te toca, cuando tu piel ya no existe y te abandone. Te va a doler, por descubrir con amargura que tiene a otra, te va a doler, como me está doliendo ahora, que me tengas, pero este amor no ha de durarte para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas. ¡Ay! Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos, en mi corazón, ha sido imposible sacarte de mi ser. Hoy llevo grabados tus deseos en mi piel, y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz, y es que no puedo sacarte de mi mente, estás atada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños, estás siempre presente, por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay, amor, cariño a todo por tenerte hoy, junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Oye, seguimos en sentimiento, con salsita romántica, de esa salsita para cantar, para bailar, y para dedicar, salsita que enamora, chiche. Esta calle, trae recuerdos, soy de ti, que no logro abandonar, por más que quiera. No hay recuerdos, tan lejanos soy de ti, cada esquina creo ver tu rostro, señalarme. No hago caso, no hago caso, y aunque trato, de olvidarte, mi cabeza más se impina en recordarte. Esta calle fue tan nuestra, que ya nos quedó, cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho, y en cada parte creo ver tus labios, mi deseo. Frente a aquel vasto lugar, viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria. Aquel viejo motel, trae el recuerdo, el día que te hice mujer, tu te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo, al dulce abismo que pretendes esconder. Frente a aquel, aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor, como palacio lo creía nuestro amor, le asoman lágrimas que brillan al caer. Una aventura es más bonita, si no miramos el tiempo en el redor. Una aventura es más bonita, cuando escapamos, solo tú y yo. Una aventura es más bonita, si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita, si existe un sueño para cada uno de los dos. ¡Súbele papi, dile! Reventamos, estamos, que reventamos, cada vez que de frente nos miramos, Y los pies bajo la mesa nos miramos, y los pies bajo la mesa nos miramos. Y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso rompado queda siempre como adiós. Oye, petición especial, así que complaciendo. Martecito por la noche, martes de macadero, chichi. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, Y en un instante se acarician, se disfrutan, y se alejan después con disimulo. Yo, es siempre contigo, y esa mujer, que lo conoce en mi brazo, Y los dos suplentes, que después de aquel fracaso, Nos buscamos tú y yo, por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos. Oye, dime la paz. ¿Cómo? Deseándote, cada día, cada noche, deseándote. Para hundirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Deseándote, así mismo como estás tú deseándome, En la farsa de otros labios, saboreándome, Saboreándonos, tan lejos y tan cerca. Adolescentes. Adolescentes. Deseándote. Oye, para todas esas mujeres bellas, Mencione a su esposa, su novia, Y dedíquesela chichita. Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas, Deseo abrir tu alma y entrar en tu malantial de granas. Tan suaves que son tus labios, como plumas de un canario, Vueles como la espuma que brota al azar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Eso Oye, así que así comenzamos esta noche con sentimiento, con salsita Ya que estamos en el mes del amor y la amistad, Chichi Y complaciendo a toda esa gente que me dijo Carolina, hoy tenemos que comenzar el macaneo ya sea con salsa o con bachata Así que por eso quise complacerlos esta noche Y bueno, si en realidad no puedo tocar, extenderme un poco más con los temas Ustedes ya, la gente que siempre pasa viendo el show Sabe que es por cuestiones de derechos de autor Que si me extiendo con la música o si no hablo encima de la música Nos bloquean, nos bloquean Así que por eso tengo que mezclarles rapidito, espero que puedan comprenderme eso Pero aquí estamos siempre para complacerlos, poniéndoles la musiquita de hoy martes Súper contenta, les cuento que ya este fin de semana Me voy de tour, comienzo mi tour 2022, gracias a Dios Me tomé todo el mes de enero de vacaciones O mejor dicho, para poder hacer cosas que por estar trabajando no pude hacer el año pasado Así que por eso me tomé el mes de enero Pero ya estamos con las vibras al 100 Para seguir trabajando y llevarles a cada ciudad, a cada rinconcito Mi música, mis mezclas Para que usted vaya, lleve a su novia, lleve a su esposa O yo no sé Pero bueno, este sábado Perdón, comenzamos este viernes 4 de febrero Voy a estar en Dover, New Jersey por primera vez Así que toda mi gente de Dover están invitados este viernes 4 de febrero Y claro que tengo tus entradas Escríbeme en mi Instagram Aquí abajito está el link Dale click ahí Y dime, Carolina me quiero ir de party contigo Y yo te voy a regalar tu entrada, Chichi Así que ya sabes lo que tienes que hacer El sábado continuamos la rumba Sábado 5 de febrero Vamos para Candon, New Jersey También será mi primera vez por allá Para toda mi gente de Candon Que también siempre me preguntan ¿Cuándo iba a ir por esos lados? Este sábado 5 de febrero Estaré con ustedes Me cuentan que queda cerca de Filadelfia Así que mi gente de Filadelfia Estamos muy cerquita El sábado estaré cerquitita de ustedes Así que ya sabes, Chichi Véngase de party conmigo Pero bueno Vamos con otro género musical Vamos a tocar reggaetón Siempre tocamos reggaetón ¿Saben por qué? Porque reggaetón cuesta Con el reggaetón Facebook me deja un poquito Un poquito Me da un poquito más de facilidad De estar mezclando aquí ¿Verdad? Así que nos vamos con un poco reggaetón Te traigo bachata Porque yo sé que ustedes quieren escuchar bachata Ya que estamos en el mes del amor y la amistad Así que a lo mejor vamos a terminar con la bachatita Pero ahora nos vamos con un poco de reggaetón ¿Ok? Dice No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres este mundo Fluya ahora Oye compárteme el enlace Compártelo Tienes definirlo Y ven acá amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá amor Ven acá Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento bebé No traté de enamorarme Yo no te oporo Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Me tengo esto pa' usted Para hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Tanto a nadie me amoro Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tiene mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal Me he acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tire Que no haya pecado No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro y ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Mala costumbre Chichi La mía De estar aquí tomando agüita en el macaneo ¿Verdad? Oye quiero mandar unos saluditos Vamos a hacer la pausa Para enviarles saluditos A Douglas hasta Nicaragua Managua, Nicaragua Saludito para Ernestito Morán Dice que linda rola Gracias Chichi Saludito también para Vamos a ver Para Manuel García Saludito para Walter Dice reggaetón full con todo Para Glory B Luna dice Dios me la bendiga siempre Compartido Gracias Glory Por compartirme el enlace Oye si no has compartido el enlace Hazlo Es completamente gratis Compárteme en los grupos En tu muro de Facebook Así como andas compartiendo esos memes Tú no sabes si tienes una personita Allí en ese Facebook Que se siente triste Que se siente sola Y que a lo mejor Escuchar las mezclas Escuchar la música Le ayuden un poco ¿Ok? Ver los comentarios de ustedes Ponerse aquí a escribir En el chat con ustedes Le cambie Esa depresión Esa tristeza Así que comparta Comparta la alegría Del macaneo Comparta la buena vibra Chichi ¿Qué es lo que sería? Si yo fuera el dueño De tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año Cuéntate extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si me dieron Solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte Cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé De ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja Del signo Con ella que apela Me da con introducirlo Una baja doble filo Estamos y los pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraque duela Nada Se lo hacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor será Sin condición Me enamoré Lo cambié De una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Sería por la tarde Alabaño Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí todo el mundo Me decía Que pasaría Te dejaría Cuidado El que tenga tienda Que la atienda O que salga de ella Y que la venda Cuidado El que tenga tienda Que tenga tienda Que la atienda O que salga de ella Y que la venda Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado De resupir Yo soy la de ella Más feliz Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste 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 Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace No se hace No se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte Y abrazarte Quítate la boca Y ponte bella Pero vete así Como eras antes Deja el sufrimiento En el espejo Coge tu cartera Y yo manejo Cómplice en la noche De nosotros Oye dice Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia Porque en el amor El piel la hace La pata Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere Como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con nada Es difícil de abrir mis ojos Y ya no verte Oye, seguimos con reggaetoncito Y ese reggaeton Que también se puede dedicar Mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Oh, quiero que te pegues lento Oh, quiero que la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Preguntando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Preguntando a ver si se da Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Que te sacas de mi Ven puramente esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachos marihuana Cintos Hoy en dos sale sube el escote Deja what the fuck Como se me agachan Mi ex la tengo tachan Eso, ey Y bueno, recordándole una vez más, Chichi Que este viernes, este viernes Nos vamos de rumba Para Dover, New Jersey Este viernesito, 4 de febrero Así como lo escuchó Y tengo sus entradas gratis En mi cuenta de Instagram Así que lo único que usted Tiene que hacer Es escribirme por allá Aquí abajo este link Y el sábado Seguimos la rumba Porque nos vamos Para Candon, New Jersey Muy cerquita de Filadelfia Así que toda mi gente Que vive en Candon Y sus alrededores Les hago la cordial Invitación esta noche Para que se vayan A quitar el frito conmigo Porque dicen que está frío Por allá, ¿verdad? Así que váyase de party conmigo Este fin de semana Para que se caliente con mi música Para que se caliente bailando, Chichi Saque a bailar a su esposa A su novia A su amiga Cuéntame de qué ciudad O de qué país Me estás mirando esta noche Cuéntame cómo está el frío Si hay calor Si están en verano Si están en invierno Donde tú vives Escríbeme en el chat Que yo quiero saber Yo quiero saber Yo vivo aquí en New Orleans Y bueno, aquí, ¿qué les digo? Aquí tenemos todas las estaciones del año A veces en un solo día ¿Se pueden imaginar eso? Tempranito amaneció caliente Luego está lloviendo Y ahora está un poco frío Así que aquí es una locura Había un sol hermoso esta mañana Y ahora ya Está el cielo oscuro Lluvia Más lluvia y frío Eso es lo que hay por acá Donde yo vivo Así que cuénteme Cómo está en su ciudad Y hablando de otro tema Hablando de deportes Cuénteme si su país Sí va a ir al mundial Porque por lo que me escribieron Temprano en los comentarios Me dijeron Hoy juega Hoy jugó Perú Hoy juega Perú Hoy juega Chile Hoy jugó Ecuador Cuénteme Cómo va el partido Cómo quedaron Cómo miran ustedes ese mundial Ya tienen un favorito Sé que es muy temprano Para decirlo Pero si usted tiene un favorito Cuénteme en ese chat Yo tristemente Mi país no va a ir al mundial Mi país no va a ir al mundial Pero eso no significa Que yo me lo voy a perder Porque a mí me encanta Ver fútbol Así que Dígame Cuénteme Cuénteme Chichi Escríbame en ese chat Si ahora me la pasé pepeando Bien loco, bien loco y bien suelta Me la paso pepeando Uh, viendo la cara rebanada Me la paso pepeando Uh, viendo la cara rebanada El reggae con la pone friki Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaetón las pone friki Friki Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city City Yeah De las cinco Cinco van detrás de la torta No tiene celo Una vez se reporta Yeah Dic-tac Con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan En la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas Y todas son chanty Salen a parrear Pero les sale de gratis Cuando en la discueta Llena de gatos y gangsters No sabía ser de noche Si era de día Estábamos locos Nada se veía Luego me requisaba Como la policía Díselo caro Como marihuana Con la bebida Ya la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio Ese pulito Oye vamos como maja Ese perreo intenso Para los que estaban pidiendo Reggaetoncito Vieja escuela Aquí lo vamos a complacer Y se la組 Junido Toma ¡Suba! Oye, dice... ¡Estamos en vivo en el Malcáneo! Te mole con el trá, mami Mucho terror, mucho temblor Tírala 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 Tra, 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 tra Me voy con los saluditos, me voy con los saluditos Así que escríbame Quiero también felicitar a los que han estado de cumpleaños Los que están de cumpleaños hoy El fin de semana Los que estuvieron de cumpleaños ayer Feliz cumpleaños Los que están de aniversario Oye, los que están celebrando que tienen novia nueva en este mes de febrero eso bueno, los que están celebrando también que se quedaron solteros ¿verdad? los que van a recibir el 14 de febrero solteritos oye, yo quiero hacer una pregunta ¿cómo van a pasar este Valentine? ¿cómo van a pasar este día del amor y la amistad? si la vas a pasar solterito baby, presióname el número uno si la vas a pasar solterito presióname el número uno baby si la vas a pasar en compañía con tu esposo, con tu esposa con tu novia presióname el número dos vamos a ver esos numeritos en el chat número uno, los que van a pasar solteritos número dos los que van a pasar con la esposa o con la novia y díganme ¿cuál sería el regalo ideal que le podrían regalar a usted? escríbalo en el chat porque así nos da ideas nos da idea ¿qué podemos regalar para el 14 de febrero? escribe en el chat ¿cuál sería el regalo ideal que a usted le pueden regalar? chichi mientras tanto leo los saludos leo sus opiniones leo qué regalo a usted le gustaría pero no me vaya a venir a mí a decir aquí que me regalen un millón de dólares una cosa así no hablemos de verdad algo que de verdad usted quisiera obvio quién no quisiera ese montón de dinero quién no quisiera que le regalen una casa o algo así pero hablemos a lo que puede estar al alcance de su pareja ¿qué le pueden regalar? dice Kari Reyes que ella va a estar con el marinovio dice uy Kari lo voy a pasar solito por aquí dice Frank yo estoy totalmente enamorada dice Gio duro con el macaneo lo va a pasar Oscarín dice aquí la voy a pasar con Manuela no sé si de verdad se llama Manuela o está hablando de otro tipo de cosas Rixi la va a pasar solita bueno no tienen por qué estar tristes si todavía usted no tiene su media naranja yo le voy a decir por qué es si todavía usted no tiene su medio chorizo chichi yo le voy a decir por qué es porque es que usted no me ha compartido el enlace del macaneo porque usted no ha buscado en esos comentarios yo miren cuando yo le doy así yo miro un montón de hombres que están bien bonitos y un montón de mujeres mamacitas aquí así que aquí en estos comentarios puede estar su media naranja o su medio chorizo seguimos con musiquita chichi después vamos a subir un poquito a huaracha para quitarles esas tristezas porque ya hablando yo del amor ustedes se me han puesto como sentimentales eso lo vamos a dejar para el final del show la bachata la vamos a dejar para el final del show ahorita vamos con un poquito de reggaetoncito vamos a subir a huaracha y después nos vamos en sentimiento ok alístese chichi alístese lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tú eres que es senda bellaca lo que tú eres es una guata gata lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tú eres que es senda bellaca lo que tú eres es una guata gata de la marquesina tú pasó a la discoteca ahora te chequean y te venden la cerveza me gustan los filis yo nunca me meto rola hablan de marima y el filismo a mi no es rola pipi manco piña a mi no me vende a frangola tengo una chica que amaste a la rola de la marquesina tú pasó a la discoteca busco un gallo que conmigo se ponga fresca para darle guata 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 uva yo 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 no para ir enamorando a los hombres dice con su carita bellaca vena en tu carro y ella lo que pide es sonde eso es pa' la corte y la pala te quiero hacer te quiero dar como en los tiempos de funeral cuando te enterraba en la macana que estoy en un día hasta las 3 de la mañana te quiero hacer te quiero dar como en los tiempos de funeral cuando contigo me arrebataba tú me lo parabas cuando me bailabas quiero ver la dinata loca va para la patas 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 te enterraba en la macana Oye, ahora sí vamos a subir Vamos a subir y yo quedo todo el mundo con la manito para arriba Esos deditos de like para arriba, actívate chichi, actívate Saludito para los que van manejando, para los que van en su carrera Para los que están en su trabajo y me tienen a todo macaneo Para los que están en casita, los que están en el gimnasio Los que se desvelan conmigo, chichi, sube y le dicen Oye hermano, a mi porrago pegadito, hago para sanudiar a la nena Tú sabes, para gozarla, suéltala Y acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Y acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso el cuerpo pide Calle, 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 calle Calle, calle, calle Calle, calle Calle, calle, calle Eso Hoy no vamos para la calle Hoy es martes Estamos en casita Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo, yo, yo voy pa' la calle Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Tú, tú Ya no vengas más ¡Pobre diabla! Oye Julio, gracias por compartir Oye, ¿quién más compartió el enlace? Que me comente compartido, ¿eh? Ya no vengas más Pero si le ponen la canción Que me comente compartido, ¿eh? Ya no vengas más Pero si le ponen la canción Que es una de preciosos Oye, saludito para mi gente de Honduras El Salvador, Guatemala ¿Dónde está mi gente? De Centroamérica Centroamérica, saque su bandera Saque su banderita Sudamérica Dice Chile Perú, Ecuador Colombia, Venezuela Esa negrita que nos está mirando Esa negrita que nos está tumbando Mi gente de Cuba Cuba en la casa Puerto Rico La negra tiene tumbao Azúcar Y no camina de lao 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 Oye Oscar Melente Gracias por compartir Oye, saludito para Carla Soriano A Sabaton Roo Esperemos ir pronto Mami Pronto Pronto La vida es un carnaval Depende con qué ojos tú la mire La vida es bella La vida es hermosa Así como la música La música es alegría También puede ser tristeza Depende como tú Como tú andes Depende tu mentalidad Oye, quiero también contarles Que pronto voy a estar en Alexandria, Virginia Voy a estar en Providence, Rhode Island Voy a estar en Queens, New York Voy a estar en Stanford, Connecticut Todo eso en este mes de febrero Pero ya saben Este sábado Este viernes Es en Dover, New Jersey Y el sábado Se encante New Jersey Vienen muchos eventos más Voy a estar aquí En mi ciudad En Nueva Orleans Voy a estar en Hartford Connecticut Voy a estar en Boston, Massachusetts Voy a estar en Charlotte, Carolina del Norte En Winston, Salem Carolina del Norte Voy a estar en Miami Vamos a estar en Texas Vamos a estar en muchos lugares más Así que usted nada más esté pendiente Porque usted sabe que yo siempre tengo sus entradas gratis por acá Eso Dímelo Douglas o Alfredo Súbele ¡Azure! 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 Saluditos para mi gente de Costa Rica Beliza en la casa Aí, ponto estéreo, hein? Aí, ponto estéreo, hein? Sube! Eso! Mano arriba, mano arriba! Música Alza la mano, toda mi gente Oye, si usted vive su vida, chichi Y no le importa lo que diga Lléneme esa pantalla de corazones Que se vean esos corazones en esa pantallita, chichi DJ Moreno, dímelo, Moreno Música Mi gente Música Súbele, Noemi Oye, saluditos para mi gente de Querétaro Mi gente de México Para Carolyn Yami Siempre en la sintonía, Kareli Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la La, 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 la La vida suena Mi gente Argentina en la casa Argentina en la casa Argentina en la casa Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Va y pasa el ritmo Sube, sube Y es que está como, como, pa Como, pa, como, pa ruñar Pa pasarla caliente Con toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Eso Oye, me voy a los saluditos Me voy a los saluditos Me voy a los saluditos Oye, dice por aquí Alejandro, me llega Tu risa Dice, discreta Que tan discreta Será mi risa No creo eso A ver, saluditos hasta Filipinas Dicen por allí Filipinas Wow Shunky Saludito para ti, corazón Qué bien se te ve desde Argentina Dice Rubén Saludito corazón Gracias por estar en la sintonía Saludito también para Vladimir Hasta Brasil Brasil en la casa Saludito también para Rubén Oye, gracias por estar en la sintonía Martes No te cases ni te embarques Y cuénteme cuál sería El regalo ideal Que le pueden regalar a usted Cuál es el regalo ideal Del día de San Valentín Que le pueden regalar a usted Cuénteme en esos comentarios Escríbame ahí Y denos ideas también Para ver qué regalamos nosotros Vamos con sentimiento Si me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y con el chaval Y sigue el chaval Con el chico de la sintonía Oye, mi bachatero Compartiendo el enlace Los que querían bachatita Compartan, chichín Dedique esas canciones, hombre Hoy voy a morir de una mar Y la asesina Eres tú Este masoquismo Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Dice Mala Tu eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estas buena No me importa Que seas una canalla Tu me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa En vivo y con sentimiento Para que lo cantes Para que lo goces Chichín Quien te dijo Que no puedo acabar Con tu atropello Quien te dijo Que el dolor No tiene límites Ni frenos Has hecho de mi Lo que has querido Sin saber Que es una injusticia Ser esclavo En tu red Y hoy te pongo Una querella Que este abuso Se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio Que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones Y varios perjuicios Al corazón Yo por su amor Por el daño causado Y te deman Por un día Yo por su amor Cuando dijiste Que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón En mil pedazos Acabaste con la vida De este hombre Que no hace otra cosa Más que amarte Cuando escuché Lo que dijiste En ese instante Mi corazón Quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera Pude hablarte Después de todo Que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser que tú ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Sentimiento, papi Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Estamos íntimo En el Macaleo Quizás Me ha hecho mejor Terminar por siempre Preguntita, Chichi Coménteme la bachata Que le han dedicado Mi vida te vi Qué bachata te han dedicado Coménteme Tanto sufrí Tal vez Un día sabrás Que fui un hombre Que siempre Te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós Adiós Que seas feliz Te deseo Aunque es verdad Que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós Adiós Que seas feliz Te deseo Aunque es verdad Que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte Adiós 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 Que yo la toco aquí en el macaneo Cada vez que tú vas a la discoteca O cada vez que tú la escuchas en tu carro En la radio, donde sea Te acuerda a esa persona Te transporta a ese momento Donde esa personita te dijo Te dedico esta bachata, mi amor Te dedico esta bachatita Escríbeme el nombre de esa bachata Dale, vamos Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer ¿Quién iba a imaginar, amor? Si que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, 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 ay Que me iba a imaginar, amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Siendo tú la vida mía Ay, 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 ay Veo para ver Y eran lágrimas Que corrían, ay, 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 ay Yo no quisiera llorar Yo no quisiera llorar Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Eso Oye, ustedes ya saben Mezclando rapidito Para que no nos tiren Para que no Bueno, ya bloqueados Ya estamos Ya desde que comencé Con la salsita Nos bloquearon acá Nos pusieron restricción Pero bueno Ya logrando terminar Casi el show Gracias a todos Los que me han acompañado Y créanme Que estoy mezclando Pero aquí al ladito Tenía el teléfono Y estoy leyendo Todas esas bachatas Que le han dedicado A usted, Chichi Y estoy mirando Que me han escrito Siempre que yo hago Esa pregunta Siempre me dicen Esta bachata Que le voy a tocar Y es mujeres Mujeres Ay Aquí le voy a poner Esta bachatita Que yo sé que se las han dedicado Mucho, eh Ay, sí Claro que sí Ay, sí Chichi Martínez Tu camarón Estamos en vivo En el Macario Celebrando el mes del amor Y la amistad Terminando el programa Con bachatita Con sentimiento Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches Me le di a la luna Volando algo Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven, enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo O la mujer Por primera vez Maestra Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Oye, y así terminamos esta hora musical Esta hora musical Esta hora musical de martes Martes de macaneo Chichi Gracias a todos Por haberme acompañado Recordándoles una vez más Que este viernes 4 de febrero Estoy en Dover, New Jersey El sábado 5 de febrero Este sábado Estoy en Candon, New Jersey Así que les hago la cordial invitación A todos ustedes Para que vengan Se vengan de rumba De party conmigo Para que vengan A pasarla rico A pasarla súper bien Una noche A otro nivel Una noche que te la vas a gozar Te la vas a disfrutar Así que ya lo sabes Estás invitado este fin de semana A mis eventos Me gustaría conocerte Y por supuesto Que vengas a botar el estrés Que vengas a divertirte Que vengas a pasarla bien A cualquiera de esos dos eventos Viernes Dover, New Jersey Y este sábado Estoy en Candon, New Jersey Así que ya lo sabes Tengo tus entradas En mi cuenta de Instagram Aquí abajo les dejé el link Solo tienes que mandarme un mensajito Y decirme Carolina Me quiero ir De party contigo Ok Yo voy a estar chequeando Los mensajitos Estaré chequeando Los mensajitos Gracias por acompañarme Y si Dios lo permite Nos veremos Hasta el siguiente martes Si usted quiere saber Más de lo que yo hago En mis días Diarios Sígame en Instagram Hay ese link Ahí abajo Les mando un fuerte abrazo Como siempre Piense positivo Para que cosas positivas Vengan a su vida Besitos Los mensajitos Los mensajitos